¿Qué viene para Sagitario en el futuro cercano? Mira, ya salió la carta de la nostalgia. Sagi, ¿cómo andás? ¿Qué onda? ¿Estás contento? ¿Estás quiste? ¿Qué sucede con esto, no? La nostalgia. Vamos a preguntar por qué motivo le sale la carta de la nostalgia para Sagitario. Vamos a aclarar un poquito, Sagi. Te recomiendo mirar la lectura de tu ascendente, ¿no? A ver, qué loco que se escucha una moto. Bueno, el caballo a nivel simbólico también simbolizan las motos. Como carta del día es Sagitario para vos y cualquier persona que lo vea, salió el caballo que habla de conectarte con tu espíritu salvaje. Casualmente, Sagitario es un signo que astrológicamente es mitad, es un centauro, ¿no? Mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Mitad caballo, mitad mujer. Así que, amigos, solo por hoy conectarse con el lado salvaje. Momento para ser genuino con los deseos, con las necesidades y conocer gente nueva, culturas desconocidas. No creo justo que Sagitario sea un signo que no le gusta conocer gente distinta, pero es un buen momento. Para cambiar la rutina, ¿no? ¿Por qué motivo sale la nostalgia? Bueno, puede ser por ese motivo. Vamos a ver un poco más también, a ver qué viene para Sagitario en el futuro cercano. Dice, otra vez, ¿no? La moto, la bicicleta, el vehículo en caso de tener. Si no tienen, es los piecitos. Amigos, acá puede ser que hayan estado pasando por situaciones de equilibrio, de desequilibrio, cuestiones legales para algunos, que siempre les viene saliendo últimamente, ¿no? O cuestiones de papeles, o cuestiones de, ¿viste? Gente desequilibrada también, por momentos. Vos que estás presintiendo, porque puede ser que por este motivo estés manejándote de un modo prudente, ¿no? Prudencia. Se te recomienda prudencia. Vas a ser prudente, pero posiblemente también por miedo a que no te vuelvan a decepcionar, por miedo a que no volverte a sentirte triste, ¿no? Vamos a sacar tres cartas más. ¿Qué viene para Sagitario en el futuro cercano? Mensaje completamente general, lectura emitida en vivo. Si querés que te lea, conectate. No tengan vergüenza. Responde a cambio de donaciones, amigos. Mira. Sagitario, la nostalgia te sale por un lado, ¿no? Que es la carta principal, que es la primera carta que dice todo. Tranqui con esto, porque te sale. Pasiones, laboriosidad y alegría. ¿Qué significa? Que es importante. Para algunos puede ser que venían conectándose un poco más con las pasiones. Con su deseo, con la necesidad. ¿Cómo satisfaces tus deseos? ¿Cómo satisfaces tu necesidad, no? Como carta del día también, como este oráculo, salió que solo por hoy honra a tus padres, maestros y mayores. Tus padres, tus maestros, tus profesores, tus, no sé. La gente que vos seguís, ¿cómo ellos satisfacen sus deseos? ¿Cómo satisfacen su necesidad? Podés aprender mucho de ellos, ¿no? Lo mismo que de tus hijos, lo genuino, en caso de tener. Entonces, parece ser que has venido como conectado con tu pasión en un momento y esto se perdió, ¿no? Lo mismo que la pasión por la vida, la pasión por disfrutarla. Trabajalo en esto porque vas a tener alegría. Viene alegría para vos, pero en este caso siendo prudente. No tirándose de un puente, sino que, no lanzándose, sino que sale la bicicletita que es primero un piecito, después otro tranquilito con cautela, ¿no? Pero porque vos tenés un presentimiento ahí. Hay algo que estás intuyendo que puede llegar a pasar. Capaz es eso. A veces la intuición falla, amigos. Por eso la gente se lee el tarot. Porque necesitan una visión de otra persona. Por eso la gente va a psicoanálisis. No hay que estar re loco para hacerlo. Es porque necesitas la visión objetiva de alguien que no te conoce, ¿me entendés? Ese es el tema. Entonces, acá, que sale la laboriosidad y la alegría. Para algunos puede ser que no venían muy bien económicamente o no venían saliendo al trabajo, suponete, ¿no? Entonces, la laboriosidad significa esto. Tenés que trabajar seriamente en volverte a conectar con algo que te traiga alegría. Para algunos también es, si les falta trabajo, va a venir este trabajo. Tiene que ver con un hobby para mí, por salir la labor. La labor, ¿no? Esto tiene que ver con, fíjate, esta persona casualmente está tirando algo a la basura. Entonces, esto es descartar ideas que no funcionan, descartar actividades que no funcionan y la alegría tiene que ver con volverse a conectar con lo que a uno le hace feliz. En este caso, el deseo y la necesidad, obviamente siempre y cuando nadie salga herido ni lastimado, ¿no? Entonces, a ver, voy a sacar con ese tarot. Vamos a aclarar un poco más. ¿Qué pasa? ¿Está nervioso? No, mirá esto. Dije que iba a sacar tres, pero se cayó este mensaje, así que lo voy a mirar. Tenemos energía sagitariana. Acá está Reina de Picas, equivale a energía sagitariana. Amigos, los ratones salen casi siempre. No sé si ustedes están en cuestiones ahí medias de estroids, si están en un vínculo medio destruido o si están rodeados de gente que tiene problemas graves, ¿no? Gente que está quebrada ahí. Ojo, es sábado hoy, estoy grabando la lectura en vivo el 13 de enero, así que cuidado con esto también, ¿no? Tenemos un enfrentamiento entre un oso y una serpiente. ¿Vos cuál sos? ¿El oso, la osa o la serpiente? Dios, espero que no les pase literal con la lluvia y eso. Corten el pasto por la duda para que no aparezcan bichitos. A mí me ha pasado acá en mi casa. Pero en serio, fuera de joda. El oso con la serpiente habla de que puede haber una pelea también. Recordá, esta carta que decía solo por hoy, honra a tus padres, maestros y mayores, dice, recordá que todos hacemos lo que podemos y respetá, ¿no? Esto puede ser una pelea entre padres también muchas veces. El oso significa padre o madre. Es tipo la típica mamá luchona, papá luchón, ¿no? Alguien que protege a sus críos con uñas y dientes. Bueno, hay peleas acá. Ahora, la serpiente, ojo, porque también habla de tentaciones, habla de celos, habla de peligro. Entonces puede ser esto lo que vos estás presintiendo, ¿no? Una traición, una infidelidad. No importa. Vos no podés controlar lo que haga el otro. Vos tenés que trabajar en tu alegría, en tu energía, digamos, ¿no? Ahora, sale un barco que tiene que ver con alejamiento. Con comunicaciones y con el movimiento de las aguas. Con también movimientos. Idas y vueltas, ¿no? Después, si estás pasando por esta situación de peligro, que esto puede llegar a pasar próximamente. O si están ya en una de estas, peleándose con alguien, con el padre de sus hijos, la madre de sus hijos, puede ser muchas veces. Tus padres, puede ser otras. O simplemente una parejita de tu entorno. Para que están solos o solas. Acá sí puede ser que, si están solos o solas también, o con alguien, puede ser que alguien sea muy celoso. O celosa, ¿no? Atención con esto. El barco habla que después de todo este tema va a haber movimientos, un pequeño viaje, un pequeño desplazamiento. Otro entorno posiblemente. O comunicaciones. Puede ser alguien que sea de otro lugar inclusive también, ¿no? Se hace la paz. Tenemos energía de amistad. Y ojo, amigos, acá siento que algunos pueden llegar a estar teniendo un vínculo amistoso medio roto también. Amigos con problemas graves de adicción, posiblemente también. Amigos tóxicos, en el mejor o peor de los casos. Entonces, yo no suelo dar ningún consejo, sino que atención a los amigos. Porque acá simplemente puede ser que estés triste por cuestiones de amistad, muchas veces, ¿no? Este, no importa. O tenés amigos que están con problemas, ¿no? No importa. Vos vas a estar trabajando seriamente en recuperar tu alegría. Porque acá dice que hay tristeza. La nostalgia es lo primero que salió, ¿no? A ver, ¿qué viene para Sagitario en el futuro cercano? Vas a estar fluyendo con algo. Viene una nueva etapa para vos. ¿Qué viene para Sagitario en el futuro cercano? Voy a sacar tres. Algunos van a estar yendo a la pileta. Going with the flow. Es un nuevo inicio y una nueva gestión de las emociones para muchos. ¿Qué viene para Sagitario en el futuro cercano? Me voy a sacar tres. Si sos mujer Sagitario, ¿no? Acá sí sale también que puede llegar a ser la energía en cuestión. Si sos mujer Sagitario, se te pide ser más receptiva. Lo mismo que si te interesa una mujer, ¿no? Se ve como esta energía de receptividad. O sea, simplemente abrir las puertas de tu casa y estar atento, aceptar las propuestas, aceptar la invitación. Y también, ojo, los ratones, las ratitas, siempre sale lo mismo, ¿no? ¿Cómo andan de plata ustedes? Para mí, desde mi punto de vista, ratita no es no tener plata, sino es tenerla y no compartirla. Porque una cosa es no tenerla, listo no podés. Otra cosa es tenerla y ser un codito y estar ahí. Lo lamento. Sale siempre para Sagitario. Mirá esta carta de Mícer. Tenemos una energía femenina medio como... A veces simplemente tiene que ver con los sentimientos, ¿no? No todo es plata en esta vida. Por salirla receptiva. Entonces, para muchos puede ser que simplemente no sean una persona generosa a nivel sentimental también, ¿no? Para los que les interesa a las mujeres, salió esta al principio que celosa, así muy... A no ser que sea, bueno, la típica, ¿viste? No sé, las chicas en redes que les gusta provocar. También eso significa la serpiente. Alguien que tienta, ¿viste? Alguien que ya te pinchas directamente. Se te tira encima. Aries de Sagitario. Y esta vibra como cáncer escorpiopisis. Y si te interesan los hombres, tenemos alguien de aire. Mucho aire en la carta astral. Libra, gemenis, acuario. Bueno, amigos, la madurez. Para algunos, sí, van a cosechar los frutos de su trabajo y todo. Pero ojo con esto porque también, ¿no? Si sos de trabajar demasiado, que te salía la labor y la alegría al lado. Se te pasa la vida, ojo. Para los que están solos o solas. Esta persona está envejeciendo. Me vas a acordar del cuero viejo gran hermano. Tiene todo la... No tiene cuerpo, sino que es un... El cuerpo es como un tapial, se le dice paredón. Un paredón. Y los ladrillos están rotos, ¿no? Y se está agarrando la plata, se está llevando las joyas así, yéndose. Y el tocado este parece de los años 20. No habla de gente vieja en sí, aunque sí puede ser para mucho gente grande, muy grande. Sino que también espiritualmente. ¿No? A esto se refiere. Con que espiritualmente puede suceder algo así. Tenemos a alguien que se le está pasando la vida pensando solo en el trabajo, en la plata, en cómo ser más estable económicamente, ¿no? Hay un par de cosas más también. En el presente para muchos puede ser que simplemente estén siendo receptivos y dando muy poco. Este... Pero es como para recibir, no sé muy bien cómo sería esto. Acá hay plata involucrada, amigo. Se te pide que fluya la situación, ¿no? También. Estar más receptivo o receptiva de las iniciativas de los demás. Voy a sacar tres cartas más para Sagitario para terminar de aclarar un poco más este tema. Últimas tres. Obviamente esto es general, como digo, si querés te conectás y te leo a vos, ¿no? Bueno. Algunos vienen de un corte. ¿Ves que se veía turbio el asunto? Últimamente salen muchas lecturas así, medias turbias. Me gustaría que me comenten. Si a ustedes no les pasa esto, si no les resuena, puede ser que la persona de su interés esté pasando por esto. Y otras veces el tarot cuenta chismes del entorno, ¿no? Cuestiones familiares, algo así. Entonces, amigos, tenemos en el pasado un cambio drástico, una separación posiblemente. Y esta carta habla de festejo, de alegría en el presente, ¿no? Ahora, están muy mano a mano acodiándose con alguien y yo siento que no es tan genuino el asunto. Ojo a quién eligen para juntarse, a quién eligen para vincularse, ¿no? Habría que ver bien tu carta astral y ver tu ascendente en dónde te cae. Si querés una lectura de carta astral, tránsitos planetarios y tarot, me hablás por Instagram, la dejo acá en los comentarios. Porque acá la carta esta del compromiso son dos monjes del mismo sexo que están agarrados del dedito. Es más un socio, no es una lectura de comprometerse por amor, de casamiento y todo eso, aunque para algunos sí. Veo como estar asociándose con alguien por conveniencia para muchos. Si vos no sos de este tipo de persona, puede ser que alguien esté comportándose de esta manera. Lo lamento, Sagitario, hasta que no cambien o elijan mejor el entorno, va a salir siempre lo mismo. Viene saliendo casi siempre esto. Después voy a hacer una lectura con carta astral para ver qué sale. Vos no te olvides, vas a tener alegría. Viste, capaz es simplemente vínculo porque te da alegría y no te importa si se da y se recibe lo mismo. Puede ser muchas veces también, ¿no? Vínculo solo por diversión en otros casos, pero cuando los necesitas realmente ante un problema no están, puede ser también, ¿no? Amistades tóxicas, amistades solo por diversión, amistades solo porque comparten algunas cositas ahí. Bueno, Sagitario, vamos a ver, comentame, me reinteresa saber si viene por ahí el asunto. Si viste toda la lectura completa ya es obligatorio comentar, dar like. Pueden mandar regalitos, fue mi cumpleaños hace unos días, puede ser a través del cafecito del botón gracias, a modo de agradecimiento y de intercambio energético. Todo lo que dan, les vuelve, amigos. Abrazo.